Gracias al trabajo colaborativo entre la Asociación Olimpiadas Especiales Costa Rica y el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, se abre la oportunidad para la comunidad en condición de discapacidad para hacer diversos deportes. La construcción de un gimnasio nos da mucha ilusión, tanto para las personas que disfrutan de actividades deportivas, recreativas y también competitivas. Estamos hablando de entrenamiento y de competencia. Hay un espacio inmenso de 800 metros cuadrados en donde se va a poder desarrollar diferentes actividades competitivas, deportivas, de capacitación y principalmente con todas las disposiciones nacionales e internacionales para que esto sea de una forma segura, además inclusiva, y respetando, por supuesto, la Ley 7600. Gracias. Gracias. Gracias.